Dios mostró a su pueblo el plan de salvación a través del estudio del santuario. Siguiendo a Jesús en los diferentes departamentos, sabemos lo que Jesús está haciendo. En el atrio llevó el ministerio del perdón, en el lugar santo el ministerio de la intercesión y en el lugar santísimo el juicio investigador. Desde Logos Televisión, un fuerte abrazo para todos los telespectadores. Me llamo Javier Moliner, soy pastor de la Iglesia Adventista. Dios le mostró a Moisés un modelo de un tabernáculo real y verdadero, hecho por Dios mismo en el cielo, para que lo construyera. Y de esta manera, explicarle a todo el pueblo cuál era el plan de salvación. Podemos leerlo en Éxodo 25 Constaba de tres partes bien diferentes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada mueble es un símbolo donde aprendemos sobre el plan de salvación. En el atrio, el altar de bronce, la pila de agua. En el lugar santo, el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes. Y en el lugar santísimo, el arca de la alianza. El judío, que después de pecar se arrepentía y pedía perdón, entraba por la puerta del atrio con un cordero. Y era él mismo el que lo degollaba. Y derramando su sangre, era perdonado, marchándose limpio sin pecado. El pecado del judío era transferido a la sangre de ese cordero. Lo del sacrificio del cordero para el perdón de los pecados lo entendían muy bien los judíos. Pero Juan el Bautista tuvo que recalcar que aquello era un tipo o representaba la muerte de Cristo derramando su sangre por todos nosotros. Y viendo a Jesús en el Jordán para ser bautizado, dijo, Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el atrio habían dos muebles de bronce, el altar de los holocaustos y la pila del lavamiento. El cordero era trasladado por el sacerdote al altar de los holocaustos, donde allí se quemaba. Esto representaba o era un tipo de la realidad que es la muerte de Jesús en la cruz. A continuación, el sacerdote se lavaba en la pila de bronce las manos y los pies para purificarse. Y así ya podía entrar en el santuario propiamente dicho, que era el lugar santo. Esta pila con agua representa o era el tipo del bautismo por inmersión que Jesús inauguró bautizándose en el mismo río Jordán. Debemos tener en cuenta que en la Biblia no hay bautismos de niños, sino de adultos, pues era la persona misma quien tenía que ser consciente de que había pecado. Cuando el sacerdote recogía en un tazón la sangre derramada del cordero, la introducía dentro del lugar santo. Y allí, en la cortina, asperjaba, rociaba la sangre y allí permanecían los pecados de los judíos arrepentidos. Hasta el día del Yom Kippur, que se celebraba una vez al año. Y así era purificado el santuario. Pues esos pecados contaminaban dicho santuario. El símbolo es claro. Hoy, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús en el cielo, donde se encuentra ahora, allí quedan registrados, y un día, no muy lejano, Jesús purificará el santuario celestial de nuestros pecados que lo están contaminando. Esto podemos leerlo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde dice, Y el ángel dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es en ese momento cuando Jesús abandona el santuario celestial y viene a por su pueblo. Esto es conocido como la segunda venida de Cristo. En el lugar santo, propiamente dicho, habían tres muebles de oro. El candelabro, que tenía siete brazos, conocido como la menorá, que sabemos también que es el símbolo del Estado de Israel. Los sacerdotes debían mantener la llama siempre encendida, dando luz a todo el recinto del lugar santo. Y representa al Espíritu Santo dando siempre luz a todo el que se acerque a Jesús para aceptarlo como Salvador. También nos encontrábamos con el altar del incienso, donde el sacerdote diariamente encendía incienso que llegaba como olor grato al lugar santísimo donde se encontraba Dios. Y esto simboliza las oraciones que nosotros elevamos al Señor cada día. Podemos leerlo en nuestras Biblias, en concreto en Apocalipsis 8, 3, que dice, La mesa de los panes, que también se encontraba allí en el lugar santo, en el lado norte, era una mesa de oro con doce panes, sin levadura, colocados en dos pilas. Cada una de seis panes, representando las doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento y también la primera iglesia que constituyó Jesús con sus doce apóstoles en el Nuevo Testamento. Su símbolo es el pan que suministra Jesús a su iglesia a través de la lectura de la palabra de Dios, que es el pan nuestro de cada día. Así como alimentamos nuestro cuerpo diariamente, también debemos alimentar nuestro espíritu mediante el estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras. Era el lugar más sagrado de todo el santuario. En este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y permanecía cerrado por esa cortina durante todo el año. En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote purificaba el santuario, como hemos dicho anteriormente. Allí estaba el arca de la alianza. Era totalmente de oro, por dentro y por fuera. Y habían dos querubines en la misma presencia de Dios. Y en medio de ellos estaba la Shekinah, o la gloria de Dios. Y tenía una cubierta que era conocida como el propiciatorio, también de oro. Habían tres objetos que se guardaban como recordatorio de lo que Dios le dio a su pueblo judío cuando los liberó de la esclavitud de Egipto. Y estaban las tablas de la ley de Dios. Estas tablas de la ley, los diez mandamientos, habían sido escritas por Dios mismo con su propio dedo. Había dos tablas, una a la derecha con cuatro mandamientos y la otra a la izquierda con seis mandamientos. La primera eran los mandamientos dedicados a Dios. Y la segunda eran los mandamientos dedicados a los hombres. Es por ello que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 26 y 27, Jesús le dijo a un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel, respondiendo, le dijo. Almarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es por ello que los diez mandamientos están resumidos perfectamente en estas dos tablas. Los primeros cuatro para obediencia a Dios y la otra, los seis restantes, para respetar a los hombres. Hoy en día, ese arca de la alianza con los diez mandamientos ya no los tenemos. Porque en tiempos de Jeremías, cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén y destruyó el templo, Jeremías, junto a unos sacerdotes, escondió ese arca que todavía no se ha encontrado. Pero tenemos un arca con los diez mandamientos que actúan como testigo en los cielos para el día del juicio. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2, podemos leer que hay un santuario verdadero en los cielos que levantó el Señor y no el hombre. Podemos ahora recordar los diez mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Otro objeto que había dentro del arca de la alianza era la vasija con el maná. Y con respecto al maná, podemos decir que se encuentra aquí para que los judíos no olvidaran que fueron alimentados por 40 años con este pan de ángeles, trigo del cielo. Así lo relata el libro de Salmos. También podemos ver que como Dios los alimentó en el desierto con el pan de los ángeles, también Dios quiere alimentarnos con los productos vegetales que el Señor ha designado para los hombres. Esa dieta vegetariana que preparó para nuestros primeros padres en el jardín del Edén y podamos, con la ayuda de Dios, tomar la resolución de hacer una reforma en nuestra vida alimentándonos de frutas, verduras, cereales, etc. Todo aquello que nos da la tierra para mejorar nuestra salud. Y el tercer objeto que contenía este arca de la alianza era la vara de Aarón que reverdeció. En aquel tiempo hubo una discusión en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y para saber qué tribu iba a ser la que ostentaría el cargo de sacerdote del pueblo, Dios le dijo a Moisés que pusieran todos los príncipes de cada tribu su vara de mando. Al día siguiente, lo que había reverdecido, echado brotes, flores y almendras maduras, fue la vara de Aarón de la tribu de Leví. Las demás seguían secas. Dios, por tanto, eligió a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Hoy, Dios nos ha elegido a todos nosotros como sacerdotes. Así podemos leerlo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Cada uno del pueblo de Dios tiene sus dones. Unos son maestros, otros pastores, otros evangelistas, músicos, etc. Pero todos, todos nosotros somos sacerdotes, todo el pueblo, y Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dentro del oficio de los sacerdotes había una persona que era la más importante y la más representativa de este cuerpo, el sumo sacerdote. Debía ser ejemplo y modelo para todos los habitantes del pueblo. El sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales para él. Nadie más podía ponérselas. Estas eran de tres colores, azul, púrpura y carmesí, que coincidían con los colores que revisten el tabernáculo. La púrpura señalaba la realeza, mostrando que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. El carmesí o escarlata es el color de la sangre, señalando a Jesús como el Cordero de Dios que vertió su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. El azul representa los mandamientos de Dios. Podemos leerlo en Números capítulo 15, versículos 38 y 39. También el sacerdote llevaba un pectoral con doce piedras preciosas. Y en cada piedra llevaba grabado el nombre de cada tribu, así como en sus sombreras, donde tenía grabadas también las doce tribus. Seis en cada hombro. Al lado de las doce piedras preciosas llevaba dos piedras más, llamadas el urín y el tumín, que cuando el sumo sacerdote preguntaba a Dios, éste le contestaba haciendo brillar una u otra piedra, significando sí o no. En la cabeza una mitra con una diadema de oro puro y un grabado, santidad a Jehová. Sus pensamientos siempre pensamientos de Dios. Su mente siempre puesta en las cosas de Dios. El sumo sacerdote era un símbolo de Cristo, nuestro Salvador. Jesús, al resucitar al tercer día y ascender a los cielos, ocupó el cargo de sumo sacerdote en el tabernáculo que hay en los cielos. Pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Porque Cristo no entró en el tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Que el Señor os bendiga.